Es misterio, es misterio. Tecno y Newby en la base Marvick. Base Marvick, sábado 14 de junio 2014, directamente del sur de la ciudad de México. La empresa disco Benedict, norte de la ciudad y sur de la ciudad, unidos por la música, en un evento que será memorable. En torna a mesas, DJs del norte y del sur, solo por compartir y disfrutar de esta bella música. Luis Benedict, Faustino Durán, DJ Astralis, Jaime Reyes, Turbo Diesel, Marvin, DJ Orbit, Charlie Boy, Juan José Barreto y DJ en sorpresa. Este próximo sábado 14 de junio 2014, evento transmitido en vivo por Energy Beat, Panera y Producciones, a través de www.retrobeatradio.com.mx. Camino Nacional, número 14, San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México. Apoyando el evento, el gráfico, Chester, Top System, Challenger, Ecstasis, Maxi Manía, Proyectos Gráficos, Estudios 10, Gat Radio, Pantone, Montesquieu y Mark Roger. Te esperamos en este evento que será memorable. La empresa disco Benedict, en Tlalnepantla, Estado de México. Cooperación, 30 pesos. Iniciamos, 7 PM. Seguridad dentro y fuera de lugar. El norte y el sur se vuelven uno. Unidos, por la música, High Energy. Los Ag explicados. El norte y su Oscar lig晖. El norte y suånimo. Se dártea a disposición de la música. Por la música, High Energy. El norte y suhkos, Los Ás. Se., ¿quapá la familia, La Patrecht, médika que continuale a misunhas? Encero, enhancer兩.